Bienvenidos una vez más a ¿Qué tomamos? Manos a la olla. ¿Cómo andas Bruja? Muy bien. ¿Y en qué situación? ¿Qué tal? Bienvenidos ¿Cómo les va? Un saludo para todos. Para el equipo técnico también. Marcelo, Sebastián y Fito. Bienvenidos. Bien ahí. Vinieron con hambre los muchachos así que vamos a apurar y vamos a contarles que hoy vamos a hacer una receta. Vamos a hablarles a cámara. Una receta que no se la puede perder que es una piadina con queso de cabra y una confitura de tomate. Es espectacular. Es una tipo agridulce. Así que vamos a empezar con la masa. ¿Le parece Bruja? Me parece muy bien. Va a pasar los ingredientes, va a repasar. Yo no les voy a contar lo que lleva acá, pero bueno. Acá tenemos harina, levadura, todo junto para hacer la masa de una pizza. Ya saben lo que lleva. Acá ya tengo un poquito de levadura que le pusimos un poquito de agua para que vaya generando el fermento de a poquito. Con el cornet, muy bien Bruja. Muy bien. Bien, hizo la tarea. Hicimos la tarea hoy. Tenemos todo ordenamiento. Agua fría, agua tibia, ¿qué le ponemos? Un poquito de agua tibia. Tibia. Un secretito, Nilton. A ver. La levadura, con el agua caliente, se quema a los 45 grados y quema. O sea que aquí tiene que estar tibia. Una forma de darse cuenta cuál es meter la mano y no quemarse, porque la mano resiste 35 grados de temperatura. Está bien. Entonces, si ponemos aire y no nos quemamos, está bien. Porque a veces por ahí dice, che, ese pan no me creció mucho. Igual fría tampoco. ¿Por qué me mira a mí cuando dice eso? No le pusieron levadura a usted. Ahí le pusieron agua caliente. Y me quemaron de entrada. Lo quemaron. O lo sacaron antes también, no sé. Bastante antes. Esa es una cosita que hay que tener en cuenta. No poner el agua hirviendo porque se quema la levadura, se muere. Pero fría tampoco. Fría tampoco porque tarda. Ah, está bien. Va a crecer. Vamos a lograr lo que queremos, pero va a tardar el doble. En cambio con agua tibia. Ayuda un poquito a que leude más rápido. Exactamente. Que fermente más rápido. Pero acuérdense, que no pase los 45 grados porque la matamos. Acuérdense que es un hongo. Está bien. Y esta piadina de queso de cabra es italiana la receta, me estabas diciendo. Es italiana. Una receta italiana que la hemos ayornado un poco poniéndole la confitura de tomate. Un poquito más, un pasito más, más adelante. Bueno Bruja, un touch propio digamos. Ya no le vamos a decir más Bruja, le vamos a decir el hombre chivo. Si, está hecho un piloto, me parece un piloto de carrera con... Todo el chivo claro, está. Que barro, el hombre chivo. Y bueno, alguien tiene que pasar los chivos, ¿no? De alguien, si, el hombre chivo, pero no por el olor. No, no, de algo tenemos que vivir. De algo tenemos que vivir. De algo tenemos que vivir. ¿Vieron esto que usted decía? ¿Para cuándo el sponsor de las gorras? Si, ahí lo tenemos. Ahí tenemos uno. Acá tenemos uno. Un poco chica la gorra de godines. Pero sirve. Para cuando hagamos algo con pollo ahí tenemos ya este... Ahí tenemos. Un proveedor. Sí. Un proveedor. Bueno, ahí tenemos, mirá. Yo lo que me gusta hacer con las masas de la pizza es que quede así chila. Porque me genera de poder mezclarla bien e integrarla. Porque no la vamos a amasar porque la masa de pizza no se amasa. Ah. Pero sí me gusta hacer así. Pero ahí es difícil de estirar la masa. No, pero ahora yo tengo harina un poquito ahí. Bruja, usted me tapa la marca y me va poniendo un poquito de aceite de oliva. Exactamente. Usted me dice cuánto. ¿Nunca hicieron la masa de pizza líquida? He visto yo, pero no he probado. Ahí Elizabeth me dice que sí, que hizo. Pero bueno, ¿cómo se estira la masa líquida? Y es como esta, pero un poquito más de agua. Entonces vos haces esto para generar... Que se me increíble los ingredientes. Está bien. ¿Bien líquida? No, no líquida como panqueche. Un poquito más líquida. Y la ponés así. Que la mandás al horno. Y no le ponemos salsa de tomate, le ponemos después que la marcamos. Claro. Podríamos hacer un día para mostrarla. Esa es fácil. Bárbaro. Ahí va, ya. La vamos a hacer. Próxima receta. Ahora sí, bruja. Harina. Harina. Bueno, entonces, ¿puedo decir los ingredientes de la masa? Vamos repasando los ingredientes. Vamos. 500 gramos de harina, 250 centímetros cúbicos de agua tibia, dijo Sebastián. Levadura, 15 gramos. Aceite de oliva, 80 centímetros cúbicos. Sal y pimienta a gusto. Y se obtiene la masa que está mostrando, que está saliendo por cámara ahí. ¡Eh! Exacto. Ya está, mirá. Estamos re pro. Re pro. Mirá, re go. Mirá. ¿Y eso qué descansa? En temperatura ambiente, en la heladera, porque yo he visto que hay masas que descansan en la heladera. Claro, esta es masa. Pero esta no. Ahí se lo pasé a la heladera. Esta no, esta la vamos a dejar acá para que la clipe más rápido. Por lo general lo que se hace en lugares que trabajan, en pizzerías, en lugares que trabajan con masas que no queremos que crezcan rápido. Porque si 60 pizzas crecen de un golpe, se nos van a pasar de fermentación. Entonces lo que se hace es con agua fría y armamos el bollito y se hace bollito y se lleva a la cámara y se tapa con algún film, con algún trapo húmedo para que no se seque. Ajá. Entonces va a crecer un poquito, que no lo tanto, pero va a quedar esta textura. Entonces lo que hacemos es que a medida que salgan dos pizzas vas sacando bollito y estirás en el momento. Yo ya voy a hacer bollito y lo vamos a dejar que descanse un poquito, eh. Bien. ¿No? Podés soltarla a la cámara y cuando se va... Pásale, se la de a veces, no queremos que muestre otra cosa más de lo que está haciendo usted. Bueno, ahí está. ¿Hizo la mesamplaz como corresponde el señor Esteban? Díganle usted, ¿qué pasó con la mesamplaz? ¿Qué pasó con la mesamplaz hoy? La hice bien. Estuvo bien. Correcto. Con una muy buena ayuda. Ah, está bien. ¿De quién? Del señor acá, Sebastián. Hoy hice todo, el trabajito. Sí, sí. Yo me ocupé de otras tareas. De otras tareas. Bien, eh. Bien las hice. Está mejorando. ¿Por qué no le cuentan la anécdota del teléfono a la gente mientras yo iba armando las bollitas? Qué anécdota, eh. Resulta que en el trabajo tuve que atender el teléfono y mientras que estaba haciendo otra cosa escuché que sonó el teléfono y mi cabeza dijo teléfono. Y cuando levanté el teléfono dije teléfono en vez de buenas tardes, roticería. Ah, está bien. Esa fue una anécdota que... Pero quizás es una buena forma de saludar. La cocina fue un mar de risa impresionante. La otra persona que estaba en el teléfono no entendía qué pasaba. No paraba de abuelas. Oiga, ¿recuerés que de otro lado vos llamás a una roticería? ¿Teléfono? ¿Teléfono? ¿Quién? Yo no sé poner una roticería. Y bueno, pasan las mejores familias, eh. Pasa, pasa. Bueno, acá tenemos los bollitos ya hechos. Voy a hacer dos técnicas. Dos técnicas. Dos técnicas. Ahora vamos a hacer así. ¿Me tiene un trapito para que yo me limpio las manos? ¿Y el enano vino hoy? El enano vino. ¿Cómo le va el enano? Dice que bien. ¿Tu hermano mayor o menor? No, no. Este no es reconocido. Vamos a hacer la confitura de... Vamos a correr la prueba para acá. Vamos a hacer la confitura de tomate. ¿Cómo es la confitura de tomate? Con permiso. Cuchillo. Le voy a retirar un poquito la harina de acá de la tabla. Muy bien, muy bien. Estamos más ordenaditos. Esta cebollita usted la toque y parece que estuviera buena. Pero en realidad en el medio está un poquito mal. Pero mira, ¿qué hacemos? No tiramos, ¿no? Tiramos toda la cebolla. Lo que hacemos es sacar el corazón. Sacarla el interior, claro. Ahí está, mira. Uy, se cayó. ¿El enano? El enano. No se me agache por ahí. El enano la levanta. Iba a decir otra cosa, pero... Ahí estamos, brujas. Seamos más retentosos. ¿Y por qué no estaba pelada la cebolla? Pregunto yo. Porque en este momento le dejé a Sebastián que la pele. Porque cuando la bruja la pela, lloramos. Ah, está bien. No, así me deja para hacer algo, ¿no? Cuidado los dedos, cuidado los dedos. Está bien. ¿Qué hace? ¿La bruja había cortado la mano, eh? No, no. Queda mal que usted meta la mano por acá abajo y yo... No, no. No mete la mano por ahí, ¿eh? Yo voy a hacer un poquito de orden. ¿Qué hace cortina? Se ve feo. Yo estoy haciendo un poquito de orden. Cuidado los dedos. Cuidado los dedos. ¿Cuidado los dedos? Si me corto en cámara, está malo, ¿no? Sí, ¿no? Un poquito de oliva a la... A la saltear un poquito, ¿no? Vamos a darle power. Si es adentro es mejor, ¿no? Sí. Salte un poquito. Ahí está. Ahí está. Eso es el ruido que... Sí. Característico que me gusta. La desgraciada de esta. Ahí va. Lo ponemos acá y le vamos a poner un ajito ecracé, se llama. Ecracé, cuando lo machacás así con piel y todo, se llama ecracé. Ecracé. Porque yo lo tiro picadito y ahora se va a quemar. Sí. La piel da sabor igual, ¿eh? Ah, no hay que sacar de la piel. Cuando haces ecracé no, porque da sabor y no se quema el ajo. Está bien. Este es un tomate que por lo general está perfecto para esto porque si estuviera muy maduro, ¿qué pasa? Se nos va... Se desarma todo. Se desarma todo y va a ser... No es lo que queremos, queremos que se sienta un poquito. Pero igual lo voy a poner un poquito con la pulpa, Esteban. Bueno. Qué buena que está esa cuchilla, Sebastián. Así le da un poquito más de... Esta es una cuchilla japonesa de líquido. Claro, igual le vamos a poner el canito y vino blanco. Y vino blanco. Que... No vino, me parece. Sí vino. Cuidado los dedos. ¿Qué me decías de la cuchilla? Ya sabes que lo dejé en otra parte de la cocina. ¿Eh? ¿Qué decías de la cuchilla? Es una cuchilla japonesa que tiene un solo filo, que es especial para verduras. Ajá. Porque corta de este lado y la verdura cae para allá. Entonces solamente tiene filo de este lado. De un solo lado. Un cuchillo muy lindo que la otra vez... ¿Estuvo en Japón? No. ¿La compró en Europa? ¿Cómo fue cuando estuvo así? Oye, esto me lo regaló un amigo, Emanuel. Un cocinero. Ajá. Amigo me lo regaló. Porque yo lo jodí. Que bueno a tu cuchillo. Que bueno a tu cuchillo. Y la verdad que estaba bastante caro para que yo me lo pudiera comprar desde ese entonces. Y lo jodí tanto de cuando terminó una temporada que trabajamos juntos. Y me dijo, mirá a Rodri. Porque él me dice, Rodri. Rodri, Tomá, este es para vos. Oh. Mirá, mirá. Y hace poquito lo fui a usar. Está terminadamente prevido que agarren este cuchillo acá en la cocina. Y una vez lo fui a usar y estaba todo empezado. Porque hacían, deshuesaban pollo y trozaban con esto. ¿Puede creer usted? Y qué raro que se melle, porque tiene muy buen metal el... Qué raro. Hay que ser animal. Hay que ser animal. No, pero para mí que pollo no deshuesaron. No. Porque el acero japonés es muy bueno. Pero igual también se mellan los cuchillos al no saber chairiarlo, por ejemplo. Ah, también. Sí. Cuando le damos a la chair así con todo, lo mellamos. ¿Usted sabe chairar? Sí. Ah, podría mostrar una vez. Podríamos mostrar. En algún otro programa a ver cómo es su técnica. Si quiere le mostramos ahora. A ver. Ponle un buen cuchillo. A ver. También echa mucho. Sí. Le voy a pedir un poquito de tabla yo. Venga, yo acá cuido esto. Ahí está. Le voy a pedir un poquito de chairiar acá. A ver. Y el cuchillo se pasa desde el fondo del cuchillo hacia abajo en un movimiento largo del fondo a punta del cuchillo. Y del otro lado también. Así, poniéndolo en la tabla evitamos cortarlo. Claro. O cortar a alguien porque muchas veces vemos a los carniceros que están así. Y puede pasar en la cocina que estás así y pasó uno por detrás y no te vio que estás chairiando y le enterraste el cuchillo en el brazo, en el hombro, en cualquier parte. Usted dice que han habido muchos cortados de esa forma. Han habido muchos accidentes. En una cocina ocurren accidentes que son impensables. Mire, le vamos a contar a la gente un poquito que estamos haciendo acá. Acá tiramos un repasito. Un poquito de aceite de oliva. Cebolla, doble cincelado. Pusimos tomate y vamos a poner un poquito de azúcar. Azúcar. Para que caramelice. Para que caramelice y va a ayudar a agregar los jugos de las cebollas y de tomate y se va a crear tipo una compotita. Esto lo vamos a usar como si fuera la salsa. Ahora cuando yo tiré un poquito, pero bastante azúcar después voy a dar la receta a Nilton. Que es bastante. Y sal le vamos a poner solamente un poquito, Bruja. Si usted me trae sal un poco. Sí, cómo no. Porque también lleva sal. Sebastián, eso va a quedar bien porque tiene mucha azúcar, eh. Y esto queda... Es como un charme. Es agridulce. Es agridulce. Está bien. Por eso decimos que es una confitura. Porque lleva bastante azúcar. Es como si fuera un charme acá que Eduardo, el papá de Esteban, se hubiese a hacer. Exactamente. Mire, Bruja, ahora vamos a sacar la tabla porque no la vamos a usar más. Bárbaro. Este cuchillo vamos a dejarlo acá. Me llevo la tabla con el papelito. Y vamos a empezar a estirar las masas. Voy a enseñar dos técnicas. Voy a enseñar una sartén más. Bárbaro. Voy a enseñar una técnica, Bruja. ¿Querés que repases los ingredientes de la confitura? Dale. Vale. Entonces, para la confitura de tomate necesitamos dos tomates grandes, media cebolla, un diente de ajo, vino blanco, una taza, azúcar 100 gramos, caldo de verdura, una taza, sal y pimienta a gusto y orégano la cantidad necesaria. Bruja, ¿tiene prendido el horno? Sí, tenemos prendido el horno, Sebastián. Una plaquita para el horno, por favor. Una plaquita para el horno. Mediana, grande, chica. Para tirar las pizetas. Ahora lo apagamos porque el postay tiene justo la parte trasera cerca del horno. Se igual vino blanco. Vamos a hacer dos formas. ¿Ves, Linton, cómo está esta masa? Está re blandita, sí. Está re blandita, está buenísima. Vamos acá que toma temperatura. Esta vamos a hacer una así larga, mirá, Esteban. Bien. ¿Le pone un poquito de aceite? Le ponemos un poquito de aceite. Y de acá vamos a sacar dos piadinas. Es como una pisetita. ¿Y la piadina tiene una forma tradicional? Ahora le voy a mostrar la forma tradicional de la piadina es redonda. Y yo voy a hacer así larga para que tenga una... Nosotros decíamos que hoy la vamos a allornar. Porque la vamos a hacer un poquito más elegante para poder enplatar. Ah, está bien. Ahí va, Bruja. Vamos a hacer así. Perfecto. Tuvimos un percance recién. Ah, que sonó. Escuché un celular. Sí, yo escuché un celular. ¿Tuyo, eh? No. ¿Me está metiendo? No le quiero decir de quién es. Mío no era. No, mío tampoco. Celulares en silencio. Mirá, Bruja. Es como en la colchilla. Es como en la colchilla. Es como en la colchilla. Es el mío. No es el mío. Miren. Ahí está. No llega esto. Esto se tiene que hacer. Tranquilo que le falta. Pero vamos a alargarla así para que vaya tomando color. ¿Eh? Ya, Bruja, ¿vamos al horno? Vamos al horno. Ya era piso. A eso te iba a preguntar, Sebastián. Primero cocinamos la masa un poquito. La marcamos. La marcamos. La precocinamos. La sacamos. La sacamos. Después le pongo la confitura. La confitura, el queso de cabra, ¿qué es esto que está aquí? Siempre me dicen, queso de cabra, ¿cómo es? ¿A qué sabe el queso de cabra? ¿Ha probado Vinton queso de cabra alguna vez? No. Bueno, ahora le vamos a llevar un poquito para que pruebe. Bueno. Y si no, ¿qué? Se acerque. ¿Y es fácil de conseguir? Es muy fácil de conseguir el queso de cabra. No, no es como antes. En cualquier supermercado se consigue. No es un producto de lo más barato, pero no es un producto caro. Sebastián, te propongo. Mientras estamos ordenando un poquito y ya culminando el plato, si hacemos una pausa, ¿te parece? Espectacular. Así se me termina de hacer la confitura. Perfecto. Pausa y enseguida regresamos. Bueno, luego del corte vamos a contar lo que hicimos y lo que tenemos listo. Ya estamos ahí prácticamente por semplatar. Pero voy a mostrar lo que es la piadina y realmente cómo es, pero tengo mi versión allornada en el horno. Bueno, pasó el tiempo transcurrido y acá tenemos, vamos a mostrar acá en la Pro, la confitura. Ve cómo va ablandando la cebolla y el tomate sin agregado de salsa ni nada. Lo que le podemos poner si quiere es un poquito de pimentón, pero mire cómo se va desarmando y formando la confitura y la compota. ¿Orégano? ¿Lleva orégano? Un poquito de orégano le ponemos, Bruja. Va a quedar bien ahí. Para que realce el sabor al tomate, ¿no? Viene ahí, muy gourmet vino hoy. Muy bien, señor. Qué rico. Creo que le voy a poner el Milton acá y él va a ir a limpiar la mesa. Va a ser de enano. No, no. Va a ser de enano. Un poquito más. Pero no entro abajo de la mesa. Mire, Bruja. Piadina. Un poquito de la confitura de un lado. Mire lo que voy a hacer. Esto lo que hicimos fue, nada, en la sartén vuelta y vuelta. Se hizo enseguida, al toque. En la sartén. En la sartén. Las tiramos finitas y en la sartén, ese ajito que está ahí, ¿no? Ahí está. La seguimos teniendo acá. Mientras más tiempo esté acá, mejor. ¿Y el queso de cabra es fácil de conseguir? Sí, se consigue. En cualquier supermercado, en cualquier lugar se consigue. Queso de cabra en el medio. Y ahora mire lo que voy a hacer. No, cuidado. Esa es la verdadera piadina. Ajá. Ahora, Bruja, con sartén y todo es una sartén que se puede mandar al horno. Así que al horno. ¿Por qué? Porque no tiene mango de teflón. Sí. Y si tuviese mango de teflón, un trapito húmedo y al horno. A mí me pasó con un mango de teflón, sí. Lo mandaste al horno. Lindo quedó adentro del horno. Me parece que ya está, decías, el olor a quemar. Y eso que son baratos esas sarténes. Estamos haciendo piadina de queso de cabra. Caliente. Con confitura de tomate, que se ve exquisito lo que estamos mostrando ahí. Esta es la piadina. La doramos de los dos lados, la versión a jornada mía, que es muy buena para eventos. Ahora vamos a ver la presentación. Vamos a poner la confitura aquí. Esteban. Muy bien. ¿Ves? Vamos a ponerle quesito así. ¿Cómo viene la otra de aceite de rojo un poquito? ¿Está bien? Sí. Vamos a ponerla ahí. Esa viene... Vamos a ponerle... Casi, casi. Una gotita de aceite de oliva este. ¿Está bien? Mmm, qué rico que se ve eso. Al horno. Al horno. Se le notan los pezones ahí con esa... O hace frío. Hace frío. Hace frío. Hace frío. Tenemos el horno, pero a pleno. Todo le hace el efecto contrario. Quiero mandarles saludos a los amigos de Manos a la Hoya, Morales de Campos, que muchos de los ingredientes los conseguimos allí mismo. Bien. A La Chacha, que es una casa de comida, una roticería. Especiales empanadas ahí en lo de La Chacha. A Panadería Moon también, donde conseguimos algunos productos para poder mostrar aquí en Manos a la Hoya. Bicicletería Planes y construcción en seco y durlo. Aquel que necesite, puede aparecer durante el transcurso del programa el número de teléfono de quien hace trabajo en construcción en seco y durlo, que es para aquel que necesite este tipo de construcción. Ya estamos, mirá, Nilton. Estamos emplatando. Mirá. Esta es la piadina de la jornada porque le digo que puede ser para un evento. Mirá cómo fundió el queso. Esto es una delicia. Está como para qué, bruja. Está como para comérselo todo. Lo que vi que no están tomando nada, eh. Estamos acá, como se dice en el campo, a pico seco. Pico seco. Pico seco. ¿Algo de beber? Sí, por favor. Cual cosa menos agua. Cualquier cosa menos agua. Ayer tuve la oportunidad de comer rúcula. Me pareció muy amarga, a mí. No, amarga no. Mire, yo tengo una rúcula acá, escondida, no sé dónde. Sí. Está ahí, la tiene el enano en la bolsita. La tengo yo, la tiene el enano, la tiene el enano. ¡La tiene el enano! Arriba, fresca, algo fresco arriba. Esto es una delicia. No. No la voy a condimentar, solamente le voy a poner un poquito de oliva. Vamos a poner ahí que después para la foto se vea, se vea también. Enterita, sí, un poquito rota nomás. Parece, hay alguna, según la época viene amarga la rúcula. Esta, va a ver que hay que buscarle contrastes también. Porque por lo general si está muy amarga se hace una vinagreta de mandarina, naranja. Entonces vos tenés esos dos encuentros de sabores que combinan bien. Claro, yo la pasé bien con tomate cherry ayer, pero sola no me gustó. No, solita sí no, siempre hay que combinarla con algo más. Está bien. Por eso yo le decía, la vinagreta de naranja es una buena opción para esto. Mirá. Espectacular. Aplausos. Ahí estamos bruja, ¿qué le parece el plato este? Me parece muy bonito. Para un evento, ustedes que hacen eventos, para Alicia que hace eventos, esto es una buena entrada, quesito de cabra. Esta porción aproximadamente, que es para esta, para que saque el costo cuando hace un evento, esta porción sale 25 pesos. Así que si te hace el cálculo, después la masa es barata y todo lo que se hace es barato. Tiene una, aproximadamente el costo con la rúcula son casi 35 pesos de costo. Y es un plato caro, que vos lo podés cobrar 60 pesos el doble para una venta. Bueno bruja, fácil, tenés todo armado, tirás al horno. Vamos a despedirnos con un brindis, vienes ahí, que rapidez. ¿Un vino tinto están tomando? Un vino tinto. ¿Van a tomar algo? Calia. Siravo narra. Bueno bruja, un gusto al hombre de Chivo, que no se le noten los pexones porque menos mal que tomé el último. Salud para todos. Bueno muchachos, salud para todos. Salud. Falta un vaso acá para Milton, eh. Después, después, no se hagan problemas. Fonden Blanques y hasta el próximo programa, muchísimas gracias. Hasta luego.